Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Dacoco y hoy chavales volvemos con otra reacción de fútbol en ese caso, como podéis ver, vamos a reaccionar al señor partidazo que se va a jugar esta noche, 5 de abril, creo que hoy somos 5 juegan Manchester City contra Atlético de Madrid primer partido de los cuartos de final, primer partido se juega en Inglaterra en el Etihad Stadium, mientras que en la vuelta se disputará la siguiente semana en el Wanda Metropolitano así que bueno, en este caso vamos a reaccionar la ida del partido ya queda poco para que empiece y ya han salido las alineaciones así que nada, ahora os voy a comentar las alineaciones de cada equipo y empezamos con la del Manchester City, la del local que empieza en la portería con... un momento, se me está cargando esto ahí está, con Ederson en la portería, luego en defensa Jon Stones, Laporte, Ake, Nathan Ake y Joao Cancelo luego en el medio del campo Rodrigo, un ex colchonero Gundogan y Bernardo, mientras que arriba van a estar Marek, De Bruyne y Sterling luego en el banquillo van a estar Steffen, Carson, Gabriel Jesus, Jack Grealish, Chichenko, Fernandinho Foden, Egan Reilly y Mbete según... o sea, para mí... a ver... para mí me parece que el City ha sacado buen once, ¿vale? es decir, que esto va a ir a saco, va a ir a encarrilar la ida, ¿vale? esperemos que no, ¿vale? y vamos a por la alineación del Atlético de Madrid que también ya ha salido, ¿vale? y empezamos con la portería Jano Black, luego en defensa tendríamos a Lodi, Reynildo, Felipe, Savic y Sime Bersalico luego en el medio del campo tenemos a Coque, Condovia y Marcos Llorente y arriba tenemos a Griezmann y al menino Joao Félix en el banquillo van a estar Lecomte, Cristian, Daniel Vaz, que ya ha vuelto de la lesión Mario Hermoso, Ibra, Rodri de Paul, Tomás Lemar, Javi Serrano, Luis Suárez, Correa y Mace Oscuña bueno, la verdad que la alineación del Atlético de Madrid también promete, ¿vale? y antes de empezar el partido vamos a decir una porra, ¿vale? yo pienso, ¿vale? no es por ser ni pesimista ni nada pero yo pienso que el partido de hoy va a terminar a favor de los azulones es decir es decir, que van a acabar, yo creo que van a acabar 2-1 y también voy a decir los goleadores, ya que estamos yo creo que van a marcar del City, va a marcar Marek y De Bruyne, ¿vale? y por parte del Atlético de Madrid va a marcar Joao Félix, ¿vale? es un resultado, como ya he dicho, que creo que va a suceder, ¿vale? ni mucho menos el resultado que quiero, ni nada o sea, si quisiese, pues a lo mejor un 0-2 estaría bien pero no sé, yo creo que primer partidillo se va a imponer el City y ojalá que en la vuelta podamos remontar, por así decirlo pero bueno, primero hay que ver el partido de ida que como he dicho, está a punto de empezar así que nada, esperaremos hasta que empiece así que bueno, yo tengo que esperar un poquillo, ¿vale? 5 minutillos por ahí, porque ya casi... bueno, sí, casi son... no sé si se ve pero quedan 5 minutos nada más para que empiece el partido así que nada, vamos para allá 8 horas, está a punto de arrancar el partido empieza el partido y aún no he conectado el audio, me cago en la puta pues no sé por qué hablo aquí, se me está conectado está llegando bastante, el City nosotros hemos tenido, creo recordar un par de ocasiones pero hostia, lo ha tenido Kevin De Bruyne que ni eso, madre mía, madre mía un Sterling, madre mía, qué pistil es loco no, ahí Bernardo tampoco joder, está llegando bastante el City, tío y nosotros encerrarnos detrás y y a intentar sacarlo, tío hostia no, no hostia puta no cuá, menos mal que no ha llegado, tío guá la niña, una jugada se ha marcado Cancelo y Marek como la ha puesto ahí, guá menos mal que... Gundogan, ¿no? sí, Gundogan menos mal que Gundogan no ha llegado, tío pero es que si no, estaba solo delante del portero no, 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 no me parece penalti, eh no, no no creo, eh me parece bastante justito a ver, vamos a ver no, no, no esto no me va a tener penalti lo siento, amigo Kevin pero esto no ha sido penalti en la vida en la vida ha sido penalti esto o sea ha chocado contra Felipe bueno, es que chocado, chocado que se dice no lo sé porque a ver, tampoco lo ha rozado pero tampoco es aquello que le haya metido un golpe y tal solamente se han tocado y ya está no, no, eso no es penalti bueno, pues gente al final no han añadido nada, ¿vale? final de la primera parte marcador 0-0, ¿vale? ha sido una primera parte bastante aburrida incluso me estaba a punto de quedar dormido no ha habido ocasiones para ninguno de los equipos bueno, del City ha tenido unas cuantas pero de claras claras que digamos no ha tenido, ¿vale? así que bueno nos vamos al descanso con empate a cero en el marcador ¿vale? si queremos marcar un bolito pues hay que apretar un poco más en esta segunda parte ¿vale? yo confío así que nada nos vemos en la segunda parte bueno chavales empieza la segunda parte a ver si salimos más enchufados y podemos meter un chicharrito ¿vale? de momento de la predicción que he dicho no se ha cumplido nada básicamente porque no ha habido goles ¿vale? así que bueno a ver qué nos depara esta segunda parte y sobre todo a ver si podemos marcar no hostia córnero en serio pero pedarrado también en estéril o no pareció bonito, ¿eh? que cuando van hostia casi le da a estéril en plan casi la coge pero no sé si está en fuera de juego o qué pero vamos vamos Griezmann vamos no demasiado fuerte lástima del pase de Griezmann tío que ha dado muy fuerte porque tenía Marcos Llorente y creo que Joao Félix también, ¿no? ahora vamos a hablar de la competición que era buenísima que era bueno cinco para tres pero es que dos estaban dos estaban retrasados bueno pues a ver no sé si decir la más clara de la VT pero pero una de las más claras digamos vamos vamos Griezmann vamos vamos ¡Vamos Llorente! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! Creo que le ha dado demasiado flojo tío bueno bueno pero al menos estamos llegando más en cinco minutos ya hemos tenido dos claras y esta esta era buenísima tío de nuevo Llorente Griezmann y Joao o sea era buena era buena era buena bueno pues falta peligrosa a favor de City como lanzadores están Marek y De Bruyne dos estrellas que padean muy bien al Radon pero esperemos que esta vez no sea así creo que va a chutar De Bruyne sí va a chutar Kevin Kevin ya sabes afuera ah no Marek no no De Bruyne De Bruyne hostia bueno pues otra falta encima de más cerca me cago en joder bueno gente una falta más para el City no sé si a ver yo creo que van a probar directo sí otra vez De Bruyne va a probar directo porque está cerquita veo a Black no sé no lo veo bien tío como callarme la boca en dos segundos que no sé tío tenía como la sensación de que estaba no no estaba recto tío lo he visto un poco un poco al lado digo como te meta por ahí estamos jodidos pero no suerte ha adivinado al lado y aparte de hacerse un parado no es que se han regalado las cosas que es increíble este tío lo han me dan un parón que me da la boca vale gente se preparan cambios para la Leti van a entrar Rodri Depol Cuña y Correa me aprecio a ver hay que reforzar el centro del campo hay que reforzar la ofensiva que viene bien también en medio centro porque hemos tenido unas cuantas claras al principio de la segunda parte pero ahora parece ser que el el City está apretando más así que ya vienen bien cambios ofensivos bueno pues gente se producen los cambios vale se retira Koke bueno os estaré poniendo los cambios por aquí vale se retira Koke y entra Rodrigo Depol ese es el primer cambio vale también se retira Griezmann para dar entrada a Ángel Correa me parece si y el otro cambio entra Acuño y se va Marcos Llorente bueno pues estos han sido los tres primeros cambios del Cholo vale por parte del conjunto de Pep no no hay de momento ningún cambio vale así que bueno habrá que esperar otra vez Sterling tío otra vez Sterling tío joder macho tercer piscinazo ya eh joder no hostia puto la por tío joder la ha tenido el cabrón el que me ha rematado solo la ha tenido creo que la la más clara del City podríamos decir y la más clara del partido vale el City ya está empezando a preparar sus primeros cambios vale creo haber visto Foden no sé si he visto Foden seguro pero no sé si los otros eran Chinchenko y Fernandinho no sé nada 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 hostia pero que piscinero que es Sterling tío que puto asco tío madre mía y a cuarto piscinazo tío es que al final va a parecer un puto océano tío madre mía que puto asco tío es que solo sabe tirarse loco madre de dios tío es que le rozan un poco y que ya se cae tío me cago en la puta tío vale gente primero primeras sustituciones del City se va Sterling ahí está se va Sterling no le aplaudo porque lo haya hecho bien sino que ya estaba hasta los cojones de sus piscinazos oh y entra Jack Greenwich tío este jugador me encanta Jack Greenwich entra Galil Su se va vale entra Jack Greenwich se va a Gondogan vale joder amarilla para de Paul tío bueno cuando pongan los otros dos cambios restantes también lo pondré por aquí ah no han puesto ahora la amarilla de Paul a ver si lo pone vale ha entrado Phil Foden y se ha marchado Marek vale así que la predicción la predicción completa no la tenemos porque yo había dicho que marcaba de Bruyne Marek y ha entrado Gabriel Jesus y ha marchado el piscinero perfecto o sea que en teoría lo que sería la predicción el resultado aún lo podríamos acertar vale y de jugadores solamente podríamos acertar lo uno del del City que sería de Bruyne y yo hago Marek no o no se me pasa por hablar tío me cago en la puta joder macho pues bueno gol del City gol de Kevin de Bruyne 1 a 0 justo estaba hablando de esto y me cago me cago pues mira de momento el gol del City lo ha acertado y justo cuando estaba hablando de ello vale una pena la verdad no 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 fuera 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 no 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 madre mía esta también ha sido bastante clara para para el City joder menudo jugador de de menos mal que la defensa estaba ahí bueno pues otro cambio para el Aleti se va Joao Felix y entra Thomas Lemar no 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 hostia joder no hostia otra clara otra clara de De Bruyne tío la madre que lo parió que bueno que es tío no no y no no a ver cuánto se va a añadir a ver cuánto se va a añadir dos minutos de añadido es que no creo que se haya perdido mucho la verdad ya bueno pues nada gente final del partido vale el resultado final 1-0 vale Manchester City 1 al de 0 yo considero el resultado justo por lo que si ha visto en el terreno de juego vale la cosa es que el Aleti solamente ha apretado los primeros 5 minutos con aquellas ocasiones en las cuales estaban los jugadores Joao Félix Griezmann y Jolente vale pero ya a partir de ese momento ha empezado a precar más el City vale y al final pues ha metido el gol de Jolene vale en el minuto 70 vale así que bueno partido de ida primer partido de cuartos de final de Champions que ha impuesto el Manchester City vale tocará rebontar en el Wanda vale es posible es posible la rebontada vale así que bueno espero que os haya gustado la reacción vale y nada nos vemos en otra reacción vale seguramente también vais a reaccionar los otros cuartos de final que se juegan mañana Chelsea y Real Madrid vale y también el partido que tiene el grupo de Barcelona en el Dortmund vale que juega así que nada chavres espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos vídeos ¡Aaah! chau! 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 ¡Suscríbete!